Apreciados hermanos, recientemente tuve una entrevista en la que el periodista, muy bueno por cierto, lució muy pesimista sobre la situación venezolana y yo me permití contradecirlo y quiero compartir con ustedes esa reflexión. Si sabemos que todo lo que hace la dictadura es para generar desesperanza aprendida, a los demócratas nos toca defender la esperanza. Si no hubiéramos sido optimistas, nunca hubiéramos creído en las primarias, porque si iban con el CNE, porque si iban o no con las máquinas, porque si María Corina Capriles, mi persona y otros, estábamos inhabilitados y las hicimos y triunfamos. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos asumido que María Corina no iba a poder ser candidata y no hubiéramos buscado nombres hasta lograr la consolidación del mundo como candidato. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos hecho campaña visitando pueblos, ciudades y levantando el ánimo a nuestra nación. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos enfrentado las decisiones fraudulentas de Maduro y su CNE, así como la persecución y abuso al que nos sometieron. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos construido un movimiento social y político que unificara al país en una sola visión y una sola mayoría democrática. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos ganado abrumadoramente con 37 puntos de diferencia sobre el dictador. Hermanos, nosotros no fuimos a elecciones en democracia, nosotros ganamos una elección en dictadura. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos alcanzado la titánica tarea de recaudar el 83% de las actas y demostrar el triunfo rotundo que obtuvimos. Si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos logrado el formidable apoyo internacional que hoy tenemos. La esperanza ha sido nuestra principal fortaleza. Como decía el escritor Julio Cortázar, la esperanza le pertenece a la vida, es la misma vida defendiéndose. La esperanza es lo que nos permite desafiar a la dictadura. La esperanza es el arma que vence el miedo. La esperanza es la que nos moviliza a ejecutar todas nuestras acciones y movilizaciones por nuestra amada Venezuela. Los venezolanos no somos optimistas porque queremos, somos optimistas porque lo necesitamos. No tenemos más opción que aferrarnos al optimismo y a la esperanza. Renovemos la esperanza por todos los fallecidos en protestas, por todos los que murieron intentando huir del país, por todos los presos políticos, por todos los migrantes en cada rincón del mundo, por todas las familias divididas, por la falta de electricidad, por la falta de agua, por la falta de trabajo y oportunidades, por toda el hambre y la pobreza. Defendamos la esperanza hasta vencer. Si no hacemos eso, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? Nuestra única alternativa es la libertad y debemos luchar hasta el final. No tenemos otra opción. Para poder alcanzar nuestra independencia se libraron en nuestra historia cerca de 80 batallas entre 1810 y 1823. De esas 80 batallas obtuvimos 50 victorias, 28 los realistas, dos quedaron igual. Cada batalla nos llevará hasta cobrar el triunfo del 28 de julio. No podemos optar entre vencer o morir. Es necesario vencer, como exclamó José Félix Rivas. Esta lucha termina cuando termine, con María Corina Machado y Edmundo González y toda la alternativa democrática unidos hasta el final. Nuestro único camino es la esperanza. ¡Que viva Venezuela libre!